Desde que te vi Pienso en ti, tan solo en ti, aunque no estas cerca de mi, siento tu voz que dice, voy por ti Oh nene, oh nene, oh nene, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, sueño que sientes lo mismo, tu por mi Y dime, oh dime, oh dime, que me amas, no me dejes triste por tu amor Oh cariño, no me dejes triste por tu amor Y quiero ver que tu me miras con todo tu amor, tan solo a mi, ven y dame el placer que yo soñé Pienso en ti, tan solo en ti, aunque no estas cerca de mi, siento tu voz que dice, voy por ti Oh nene, oh nene, oh nene, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero amor, sueño que sientes lo mismo, tu por mi Y dime, oh nene, oh nene, oh nene, que me amas, y dime, dime, dímelo, no me dejes triste por tu amor Oh cariño, no me dejes triste por tu amor Oh cariño, no me dejes triste por tu amor Gracias por ver el video.